Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elisbeth y el día de hoy hablaré sobre Kai Lawrence, un caso realmente interesante. Pero antes de comenzar con todos los detalles, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de los miembros del canal que están apareciendo acá en pantalla y de verdad muchas gracias por todo el apoyo. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 2 de febrero del año 2013 se encontraba un reportero haciendo su trabajo en Fresno, California, Estados Unidos. Él acudió a una calle para reportar sobre un incidente con un hombre que atropelló a un peatón. Al parecer, el sujeto identificado como Jet Simons McBride iba en su auto con un joven a quien recogió haciendo auto-stop. McBride lanzó su auto contra un empleado de Pacific Gas and Electric y este quedó atrapado entre el auto de McBride y un camión que estaba estacionado enfrente, terminando así lesionado. Una mujer se acercó a auxiliar al empleado, pero McBride bajó de su auto y se acercó a ella abrazándola fuertemente sin soltarla. McBride es un hombre de casi 2 metros de altura y con unos 140 kilogramos, por lo que al apretar a la mujer, en ese momento ella se estaba sintiendo asfixiada. Así que el chico que venía en el auto con McBride se abalanzó sobre él, creyendo que esta mujer corría peligro y comenzó a darle unos hachazos en la cabeza. Tras todo este altercado, la policía llegó al lugar y McBride fue arrestado y llevado a urgencias por la herida que tenía en su cabeza. Por su parte, la mujer le agradeció al chico por haberla salvado. Fue entonces que llegó Jessop a reportar los hechos y logró hacerle una entrevista al chico. El hombre se identificó solo como Kai y tenía una personalidad bastante particular. De manera bastante expresiva, Kai explicó lo que había sucedido y aprovechó para enviar un mensaje de amor y respeto a todas las personas. Pero sus peculiares expresiones fueron bastante llamativas, sobre todo cuando relató cómo le clavó el hacha a McBride repitiendo tres veces smash, smash, smash. Kai explicó que él era una persona sin hogar, que siempre hacía auto-stop para trasladarse y que McBride se ofreció a llevarlo. La noticia de este incidente se transmitió en la televisión local y se mostró un pequeño fragmento de la entrevista a Kai, quien por cierto tenía 24 años. Pero Jessop, quien era el reportero, decidió subir su entrevista completa a su canal de youtube esa misma noche y se fue a dormir. A la mañana siguiente el vídeo tenía cientos de miles de visualizaciones. Al pasar las horas Kai se convirtió en toda una sensación de internet. El vídeo se replicó en otras plataformas y se hicieron canciones y memes sobre él. La gente estaba encantada con Kai, muchos lo catalogaron como un héroe. Además había millones de comentarios en redes sociales. Su popularidad creció a tales niveles que varios canales y programas de televisión intentaban ubicarlo para hacerle entrevistas. En una segunda entrevista con Jessop, unos días después de la primera, Kai destacó que sabía hablar tres idiomas y que le gustaba surfear y tocar la guitarra. También afirmó que no tenía familia, que provenía de West Virginia y que tuvo problemas familiares desde su adolescencia, que lo obligaron a huir de su casa. Dijo además que había sido víctima de violación, pero no quiso contar muchos detalles de su vida personal. Por uno de esos días, una productora muy importante lo localizó a través de Jessop, con la intención de hacer un reality show sobre su vida. Además de que fue invitado al programa en vivo de Jimmy Fallon. Sin embargo, cuando Kai llegó a Los Ángeles, no fue lo que los productores esperaban. La personalidad de Kai era bastante desafiante y extraña. Estos productores lo hospedaron en un lojoso hotel ubicado en el Paseo de la Fama, pero ese mismo día fueron desalojados porque Kai montó su patineta en el lobby. También existe un documental en Netflix sobre uno de los productores que relató que Kai había orinado una de las estrellas del Paseo de la Fama y uno de los carteles del programa de Jimmy Fallon. Así que si desean también profundizar sobre este caso, pueden ir a ver ese documental. Al día siguiente, el 11 de febrero, Kai apareció en el programa de Jimmy Kimmel y a pesar de que tenía respuestas bastante raras, Jimmy pudo manejar muy bien esa entrevista. En el programa se le regaló una tabla de surf y un traje de neopreno, cosa que Kai había pedido a la gente en la entrevista inicial que le hizo Jessop. Ahora volviendo un poco al caso de McBride, que fue la persona detenida, Kai fue el testigo principal y testificó también en el juicio. Según parte de su testimonio, McBride le confesó mientras iba conduciendo que una vez abusó de una niña de 14 años en las Islas Vírgenes durante un viaje de negocios. Por otra parte, la vida de Kai, luego de toda la exposición que tuvo, cambió por completo. Aunque siguió viviendo en la calle, mucha gente lo reconocía. Le regalaban comidas y bebidas y durante este tiempo se evidenció su adicción al alcohol y también a las drogas. En un punto, Kai genuinamente pensó que tenía el mundo a sus pies y que podía hacer lo que quisiera sin ningún tipo de consecuencias. Pero todo esto cambió en mayo de ese mismo año, tan solo tres meses después de convertirse accidentalmente en una figura pública, por así decirlo. Cerca de las 6 y 30 del 16 de mayo del año 2012, el departamento de policía de Filadelfia anunció que este chico, Kai Lawrence, había sido arrestado en un terminal de autobuses en relación con un caso de asesinato en Nueva York. Kai era acusado del homicidio de Joseph Galfie Jr., un abogado de 73 años que fue asesinado el 12 de mayo. Kai fue recluido en la cárcel del condado de Union en Nueva Jersey y se le fijó una fianza de 3 millones de dólares. Joseph fue encontrado muerto boca abajo en el suelo de su dormitorio el 13 de mayo. En esta escena se encontraron varias cosas, pero una de las que más llamó la atención fue un boleto de tren hacia Rockway para el 12 de mayo, es decir, el día anterior. Se revisaron varias cámaras de seguridad y se pudo constatar que la mañana del 12 de mayo Joseph acudió a la estación de trenes de Nueva Jersey junto a Kai. Se vio como Joseph compró su boleto, se lo entregó a Kai, se abrazaron y luego ambos se fueron caminando. El registro de llamadas del celular de Joseph tenía un número guardado con el nombre de Kai y se supo que hablaron por teléfono durante la tarde del 12 de mayo y cerca de la hora en la que se les vio en la estación de trenes. Según la investigación policial, Kai fue la última persona en reunirse con Joseph en Nueva York y de hecho él le ofreció alojamiento a Kai en su departamento. Los investigadores obtuvieron el registro de llamadas del teléfono de Kai y descubrieron que la última persona a quien llamó fue a Kimberly Conley Burns, una joven a quien conoció a través de Facebook. Como muchos de sus fanáticos de internet, Kimberly se puso a la orden para recibir a Kai en Nueva Jersey si algún día éste iba allí y el 11 de mayo Kai le dijo a Kimberly que había conocido a un hombre que lo llevó a Nueva Jersey y le dijo que era un hombre mayor llamado Joy y que era abogado. El 13 de mayo al día siguiente del crimen, Kai le dejó un mensaje de voz a Kimberly describiendo la ropa que llevaba. Ambos se encontrarían en la estación de tren de Asbury Park para conocerse personalmente. Una vez allí Kai le contó a Kimberly que había sido violado por el sujeto que le recibió en su casa al día anterior y que había denunciado el hecho a la policía pero que no le prestaron atención. Esto último era completamente falso. Kai nunca acudió a la policía para denunciar la supuesta violación. Ya el 14 de mayo Kai publicó en su Facebook un texto en el que le preguntaba a sus seguidores cómo reaccionarían si se despertaran sintiendo que alguien les había drogado y abusado sexualmente. Para ese momento ya la policía estaba atrás de su pista y habían publicado un anuncio sobre él. El 16 de mayo un empleado de Starbucks lo reconoció y llamó a la policía. Cuando fue detenido Kai le preguntó a los oficiales si Joseph había muerto a lo que los agentes le dijeron que sí. Luego de eso Kai procedió a relatar su versión de los hechos. Él dijo que conoció a Joseph cerca de la estación de autobuses y como iba a Nueva Jersey Joseph le invitó a cenar en un restaurante cerca de su casa. Luego de la cena Joseph lo invitó a quedarse en su departamento así que entraron y bebieron cervezas mientras veían televisión y también estaban conversando. Kai destacó que Joseph le daba las cervezas en un vaso en vez de darle la botella. Según la declaración de Kai él bebió unas cinco cervezas y se sintió aturdido así que fue a acostarse a la habitación de invitados. Kai aseguró que en un momento de la noche Joseph entró para invitarlo a ducharse juntos cosa a la que él se negó. Supuestamente la mañana siguiente Kai se despertó, se miró al espejo y creyó ver semen seco a un lado de su cara. Él dijo que en ese momento no confrontó a Joseph pero que no sabía qué pensar al respecto. Esa mañana Joseph lo llevó a la estación de tren y le compró un boleto. La intención de Kai era verse con Kimberly pero al parecer no pudieron encontrarse así que él decidió estar una noche más con Joseph. Una vez en casa de este sujeto supuestamente le dio a Kai unas cuantas cervezas en un vaso. Según Kai después de cenar sintió mucho calor y veía medio borroso. Lo próximo que recordaba era estar boca abajo en el suelo de la habitación de Joseph con él en su espalda tocando sus pantalones. En ese momento Kai comenzó a golpearlo en defensa propia. Kai dijo no recordar cómo lo golpeó pero sí recuerda que Joseph también lo golpeó. Kai luego recuerda haber salido de la casa y tomar un tren a Long Branch. Las autoridades creen que Kai tuvo relaciones sexuales consensuadas con Joseph pero él asegura que no tenía necesidad de tener relaciones con un hombre como él ya que con su fama tenía muchas chicas que querían hacer algo con él. Luego de eso estuvo vagando por varias ciudades hasta que fue arrestado por la policía de Filadelfia en el condado de Union. Pero antes de entrar con más detalles de lo que fue el crimen creo que les voy a dar un poco más de resumen sobre quién era Kai. El nombre real de este chico es Colette Lawrence y nació el 3 de septiembre de 1988 en Alberta, Canadá. Él no era de West Virginia como había dicho. De hecho él se había ido a Estados Unidos en el año 2012. Según Kai él se crió en un culto cristiano fundamentalista. Sus padres Jill y Shirley se divorciaron cuando él tenía tan solo 4 años. Tras la separación Kai y su hermano menor Josh se quedaron con Shirley pero su padre los recogió frecuentemente para pasar tiempo con ellos. Su familia lo describió como un niño aventurero y un alborotador que siempre estaba desafiando los límites. Desde que Kai tenía 9 años y hasta sus 18 fue enviado a un centro médico asistencial en Alberta y esto fue porque él presentaba algunos problemas psiquiátricos pero al parecer mientras estuvo allí sufrió abuso físico y según Kai también abusos sexuales. Con el tiempo Kai se fue alejando de su familia hasta que llegó a un punto en el que se cortó todo contacto con ellos. Empezó su vida como nómada y a veces aparecía una vez al año o una vez cada dos años en casa de su padre donde él vivía con su nueva esposa y sus tres hijos. Su padre aseguró en una entrevista que la última vez que vio a Kai fue en la navidad del año 2011 y que luego supo de él por el vídeo virtual de youtube y que se puso muy feliz al ver que había hecho algo heroico. Por su parte unos días antes del crimen Kai hizo una publicación en su facebook donde daba a entender que no quería tener nada que ver con sus padres diciendo que ellos lo habían maltratado y abusado cosa que ellos han negado por completo. Caleb dijo que el nombre Kai le fue otorgado en una caminata espiritual que hizo en una reserva de nativos americanos aunque le admitió haber atravesado por varios cultos y religiones aseguró que lo que más le impactó positivamente fue la brujería. Su vida se basó en conocer personas nuevas cada día, hacer auto stop, dormir donde pudiera, surfear y tocar guitarra. Cuando se fue a los estados unidos él quedó completamente indocumentado, no tenía seguro médico, ni id, ni licencia de conducir, ni pasaporte. Luego de ser arrestado por el asesinato de Joseph, Kai intentó también quitarse la vida en la cárcel. Por otra parte el juicio se inició el primero de abril del año 2019. Anteriormente le pidió al tribunal que no se tomara en cuenta su primera declaración. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras en contra de Kai, empezando por la autopsia de Joseph, la cual arrojó que tenía un cuello roto, algunas costillas rotas y heridas en su cabeza que incluían una oreja desgarrada. Para la fiscalía las lesiones de Joseph demostraban que el asalto fue mucho más que un simple esfuerzo para frustrar un ataque sexual. Además destacaron la conducta de Kai después del ataque y su increíble memoria en cuanto a detalles específicos y la falta de memoria en otros detalles más relevantes. Por ejemplo, Kai dijo que no recordaba dónde estaba la ropa que tenía al día de la supuesta violación. La fiscalía cree que se deshizo de ellas para borrar evidencias. También tiró su teléfono y le dijo a Kimberly que había denunciado la supuesta violación a la policía, lo cual era mentira. La fiscalía presentó la teoría de que el encuentro sexual fue consentido y que Kai había planificado el crimen con la única intención de aprovecharse de la amabilidad de Joseph, el cual como ya se sabe era un hombre bastante mayor. Durante el juicio Kai habló en su defensa de manera muy enérgica e incluso hasta eufórica, lo que derivó en una advertencia del juez de que lo de la sala se seguía con ese comportamiento. Finalmente el jurado encontró a Kai culpable de asesinato en primer grado. El hombre fue sentenciado a 57 años de prisión. Para poder pedir la libertad condicional debe cumplir un 85% de su condena, es decir unos 43 años. Después de la sentencia, Kai apeló alegando que su abogado tuvo una mala conducta y fue ineficaz, pero su apelación fue también rechazada y la corte de apelaciones de Nueva Jersey confirmó su sentencia en agosto del año 2021. En enero del año 2020 Kai también fue entrevistado para el programa Inside Edition desde la cárcel, donde éste relató su versión de los hechos con su manera de expresarse tan característica. En esta entrevista el periodista le preguntó que si todo fue en defensa propia, ¿por qué no llamó a la policía? A lo que él respondió que no lo hizo porque era un inmigrante ilegal. Ya para el 10 de enero del año 2023 se estrenó un documental que narra la historia de Kai y ofrece varias entrevistas a personas que estuvieron involucradas en su historia. En respuesta al documental, Kai afirmó que Netflix lo explotó para lucrarse de él y de su historia. Ahora amigos, en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. ¿Cómo este chico pasó de ser una persona heroica, a ser un criminal, un asesino? ¿Creen ustedes realmente en la versión de él o creen que la decisión que tomó el juez fue la correcta? ¿Que él simplemente se aprovechó y terminó asesinando a esta persona? ¿O creen ustedes que todo estuvo en contra de él porque era un inmigrante, porque no tenía papeles, que quizás alguien sí se quiso aprovechar de él? No lo sé, me gustaría saber la opinión de ustedes, los voy a estar leyendo. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También les recuerdo que tenemos un segundo canal llamado Crónicas de un Crimen para que no se pierdan los vídeos que estamos subiendo por allá. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo. Bye bye. Les recuerdoes Gracias.